Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Yalitza Aparicio quema a Alfonso Cuarón, porque no le han depositado. Gracias a la película Roma, de Alfonso Cuarón, la vida de Yalitza Aparicio dio un giro de 180 grados, pues pasó de ser maestra a toda una celebridad con muchos lujos y dinero, o al menos eso es lo que cree mucha gente. Si bien se ha visto a la hora famosa, posando en revistas de prestigio y luciendo atuendo exclusivos, recientemente reveló que tanto dinero no hay. Después de que mucha gente se preguntara cuánto percibiría Yalitza Aparicio por su trabajo en Roma, por fin decidió hablar al respecto en una entrevista con Monserrat Oliver. Debido a la temporada de premios, la actriz ha recibido cientos de detalles, algo que no dejó de largo la entrevistadora y le preguntó cómo se sentía al ser tan consentida por los demás, a lo que Yalitza respondió. Hay regalos muy bonitos como la playera que traigo. Siempre trato de usarlos, de agradecerles los detalles que tienen. E inmediatamente, Monserrat cuestionó. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? A ver, cuéntame. Pues tanto dinero realmente no hay. Ya me di cuenta de que me engañan con este mundo del cine. Es más glamour estoy esperando el depósito. Expresó en tono de risa. Al recibir dicha respuesta, la famosa insistió. Cuando te llegue el depósito ¿qué vas a hacer? Ojalá me llegue no lo sé. Dijo entre bromas. Aunque Yalitza todavía no reciba el pago por su trabajo, como ella menciona, este domingo podría ser recompensada, pues en los premios se entrega a los asistentes las famosas bolsas de regalo todos ganan, mismas que no tienen nada que ver con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, y que incluyen obsequios que juntos llegan a sumar alrededor de 100 mil dólares. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!